Jimena Lua Granados Buenas noches tengan todos ustedes Es un honor para mí Tener la oportunidad de vivir esta bonita experiencia Al lado de mis seres queridos Quisiera hablar sobre los esterativos Son quienes ocupan Una gran característica de nuestra sociedad Sabemos que denigan a la mujer En algunos otros casos El machismo En donde la mujer es atenida A lo que el hombre le diga Haciendo de caso a todo Sin valorarse ni comprender Que los hombres y las mujeres Somos iguales Por lo tanto Tenemos los mismos derechos y obligaciones Por eso Hoy debemos darnos cuenta Que Todos Debemos darnos cuenta Que la belleza física No es motivo de superioridad Si no Debemos darnos cuenta Que Si no Al querer verte al espejo Queriendo un cuerpo perfecto O una cara bonita No te haces sereno Y no empiezas a abarte a ti mismo Por eso digo Atreves a ser tú mismo Y muéstrate a ser Muéstrate a ser como eres Y tal Y sí Queriendote tu mismo Muchas gracias Y faltan una excelente noche Bien Nos cuidamos A nuestra guapa participante Jimena Lua Granados Muchas gracias A continuación Vienen de ustedes Carla Rojo Bernabé Adelante A continuación A continuación Muy buenas noches Hoy les vengo a compartir Un tema Desórdenes alimenticios Ese tema Que nos afecta A millones de jóvenes De hoy en día La verdad Es que sí Es algo muy problemático Yo digo Que nosotros Nos debemos de amar Tal y como somos Amar cada parte De nuestro cuerpo Sentirnos únicos Los dos Trastornos alimenticios Más populares Anorexia nerviosa Anorexia nerviosa Y bulimia nerviosa La anorexia nerviosa Es aquel adolescente Que se niega A permanecer En un estado Corporal normal Conforme a su cuerpo La bulimia nerviosa Es todo Es todo Que el joven Que come Tricompulsivamente Y después Se provoca El vómito Para eliminar Los alimentos Adquiridos De mi parte Sería todo Muy buenas noches Y que se la sigan Pasando De lo mejor ¡Gracias por ver el video! Bien, ahora recibamos Por favor ¡Gracias!